Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. El día de ayer, 14 de febrero del 2023, la OMS tuvo una reunión de emergencia debido a un brote importante del virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial. Ahora, en este momento, lo más importante de recordar, este brote está contenido. Sin embargo, por la peligrosidad del virus, por la alta contagiosidad o la alta virulencia de este patógeno, es debido a esto que se reunió de emergencia de nuevo la OMS. Entonces, ahorita no está expandiéndose por todos lados, por todo el planeta, sin embargo, es bueno tenerlo en mente, porque seguramente van a encontrar la noticia en algunos otros sitios. Ahora, ¿qué es el virus de Marburgo? El virus de Marburgo pertenece a la misma familia de virus que el virus del Ébola, y van a ser similares, en el sentido de que uno, se transmiten de animales a seres humanos, especialmente de murciélagos a seres humanos, también un poco de monos a seres humanos, aunque ese mecanismo de transmisión es un poco menos común, una vez que está en humanos, es bastante contagioso. Entonces, de una persona, varias otras se van a contagiar. Tiene una muy alta tasa de letalidad de todos los infectados, más o menos entre el 24 y el 88 % fallecen debido a esta infección. Entonces, es por eso que siempre que hay un brote, la OMS y todas las organizaciones de salud del mundo están en alerta máxima, debido a que siendo muy contagioso y siendo tan, tan letal, se necesita contener de manera rápida. Una vez que el paciente se contagia, vamos a tener que pasan entre unas pocas horas hasta una semana para aparecer, justamente, los síntomas. Estos incluyen dolor de cabeza, malestar general, fiebre, dolor abdominal, y a los pocas, de nuevo, horas a un par de días, vamos a tener que el paciente empieza con hemorragias. Es una fiebre hemorrágica y, básicamente, tienen sangrados internos muy severos que llevan a pérdida de sangre extrema. El paciente está fatigado, el paciente está, básicamente, muy mal y, finalmente, fallece. En la actualidad, no hay tratamiento, no hay vacuna y, también, eso hace que sea más peligroso y más preocupante un brote de este tipo de virus. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Justamente, a finales del año pasado, a principios de este año, en Ghana, un país en África, empiezan los primeros casos de virus de Marburgo. Este tipo de virus hemorrágicos son endémicos de esa región, son virus que, tradicionalmente, se encuentran en África, a pesar de que se llama virus de Marburgo. Marburgo es una región de Alemania y, justamente, es porque hubo un brote. El primer brote que se encontró en 1967 fue justo por científicos en Marburgo estudiando monos que habían sido traídos de África. Al ser una infección endémica de África, ahí es donde, de pronto, aparecen estos casos y, por eso, de nuevo, ahí se tienen que contener. El gran problema es que, uno, de Ghana, hubo varios casos y pasaron a un segundo país, que es Guinea Ecuatorial. Ahora, en Guinea Ecuatorial, había 40 personas sospechosas de haber contraído este virus, que están siendo estudiados actualmente, de los cuales 16 fallecieron. Y, al estudiarlos y al buscar justamente el virus, la presencia del virus en los tejidos, encontraron que nueve, en efecto, estaban contagiados de este virus. Esto representaría, estos números están relativamente pequeños, representan el peor brote de virus de Marburgo que existe registrado desde el 2005, que hubo, por supuesto, otro brote. Y recordarán, una vez más, que ha habido brotes de ébola, ha habido brotes de este virus de Marburgo. Y la clave aquí es, por supuesto, un poquito como vivimos con el COVID, aislar a estos pacientes, a los en cuarentena, ver que no se esté transmitiendo ni de animales a seres humanos, que de nuevo, en esa parte del mundo, eso sucede, ni de humanos a humanos. Y, especialmente, tratar de que no se extienda a otros países. Una vez que está en varios países, es mucho más difícil de contener, justo como vimos con la pandemia de COVID-19, y puede, por supuesto, esparcirse y convertirse en un virus pandémico. Una vez más, no estamos en ese punto, en este momento, se está trabajando activamente para que no se siga esparciendo. Sin embargo, van a encontrar la noticia y, por supuesto, es algo de lo que tenemos que estar pendientes y de lo que tenemos que estar prevenidos. La OMS, justamente, está apoyando el desarrollo de vacunas y tratamientos específicos para este virus, en caso de que tarde o temprano, desafortunadamente, tengamos una pandemia. Y, en este momento, aunque están en estudio y hay terapias prometedoras, una vez más, no tenemos ni vacunas ni tratamientos para este virus, que tiene una letalidad en el extremo alto del 88%. Entonces, esencialmente, esto es lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto, les voy a dejar en la descripción del video el enlace a las noticias para que sigan esta noticia. Si hay alguna otra actualización relevante, por supuesto, haremos un video de actualización. En este momento, solamente nos queda aprender un poquito más del virus, estar pendiente de las noticias y ver qué más sucede. Antes de irnos, por supuesto, aprovecho para agradecer y dedicarle este video a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video hay que dedicárselo a Mario Eugenia Sobrino, Emanuel Suárez, Laurel Navarrojas, Héctor del Solar Andaur, Jorge C. Beltrán, Farmacias Asociadas de Ecuador, Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelaiz, Yami Pascasio, Simón Canales y Mike Angelo. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.